Celia Verónica Arpi Gómez tiene 19 años de edad. Hace dos años perdió a su madre. Mi mami tuvo cáncer, cayó la primera crisis en el 2010, dándole una tercera fase en el 2017 y ella ya no aguantó y falleció en el 2018. Desde entonces su vida cambió radicalmente. Formó su propio hogar, pero asumió también la responsabilidad de sus hermanos y padre. Sí, yo me hago cargo, mi papá es de la tercera edad, no le dan trabajo, dicen porque es persona mayor. Yo ayudo a mi papá así en lo que puedo más, le ayudo para que mis hermanos sigan estudiando. Desde niña aprendió a trabajar duro. Hoy ocupa el puesto de su mamá en el Centro Comercial Girón. Yo comencé a trabajar desde que yo tenía nueve años, comencé a andar con mi mamita. Andaba así cargatrando cosas de cuenca, llegando aquí, vendiendo. Mucha gente me conoce a mí. Así he estado en la lucha diaria. Pero hoy también oferta sus productos en la calle Bolívar, en un local por el cual paga 120 dólares mensuales. Estoy desde que comenzó la pandemia, estoy desde el 19 de marzo. Así, gente, la mamá Elvita Kishpi me incentivo, me dijo, mi hija, pongas. Y dando gracias a Dios me ha ido muy bien aquí en esta pandemia. La entrega de productos lo hacen también a domicilio. Nosotros aquí atendemos desde las siete y media hasta las siete. Y aquí ofrezco de todo, granitos, legumbres, frutas, papas, de todo un poco de ofrezco. Sí, y además también ofrecemos comida para los animales, mai, chanca, sema, de todo eso. Y también tenemos arrocito de buena caridad. Al tomar las riendas de la familia, también asumió una deuda que contrajo su madre en la cooperativa Señor de Girón. Era para arreglar la casa, lo cual nunca se cumplió. Mi mami falleció hace dos años y nos dejó una deuda que el banco no pudo eliminar porque han dicho que le ha dado sin segura de vida. Y nosotros cada mes pagamos 480. Como puede ver, todo lo que sacamos va directo al banco, no nos queda nada a nosotros. Esa deuda ellos dicen que mi mami ha sacado para una casa. Ahora, esa deuda más estoy asumiendo yo. Un año y medio estuve soltera, estaba asumiendo junto con el apoyo de mi papá. La verdad, mis hermanos no me han sabido ayudar como sería correspondiente. Y por eso es que cada ingreso que tengo se acumula para pagar en el banco, para no perder nuestra casita porque está hipotecada. Ese dinero no sabemos qué fines tuvo ese dinero. Si alguien prestó a mi mami a alguien, sacó, no sabemos el fin que tuvo ese dinero. Mi papá también no estaba tanto de que a dónde se ha ido esa plata. La verdad, puede que sí haya utilizado en el tratamiento porque las quimias eran también demasiado caras, las pastillas, de comprar todo eso, el carro para venir y llegar. Puede que haya sido en todo eso, pero la verdad no sabemos con exactitud dónde fue ese dinero. Todo lo que ganan es para pagar la deuda. Este mes aún no han podido cubrir el monto, lo que hace que no haya recursos para otras necesidades, como la educación. Mi hermana está utilizando cuadernos del otro año, le está utilizando las hojitas que le sirven. A mi otro le pude ir comprando los cuadernos y con eso le está estudiando. No tienen internet fijo y si se ponen las megas, usted sabe que eso se consume rápido, no de avanzar para los dos. Muy pocas veces asisten a las clases virtuales, solo cuentan con un celular. Si el costo es demasiado elevado, poner una recarga para tener megas es de tres dólares, cinco dólares y cada vez ese gasto no estoy disponible por lo que le contaba, porque tengo que seguir pagando la deuda que tengo en el banco y salvar la casita que nos dejó nuestra madre. Para cumplir con los estudios, tienen que acudir a los amigos para que les expliquen las clases del día y así poder hacer los deberes. ¡Gracias!